AMLO pide disculpas por desaparición del CPTM. Enrique Hernández Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, pidió disculpas por la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, una decisión que se da por la poca transparencia con la que se usaba los recursos. Entiendo que esto no gustó a algunos la desolación del CPTM pero ofrecemos disculpas por las molestias que ocasiona esta decisión. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México anticipó que aumentará el presupuesto de 2019 para la Secretaría de Turismo, Sectur, por lo que se seguirá siendo protegiendo a los viajeros y en México habrá más seguridad. Los recursos del CPTM no se daban con transparencia y se usaban de manera discrecional para promover eventos, dijo el fundador de Morena. Punto. Se tomó la decisión que los ingresos del CPTM se destinen a la construcción del Tren Maya, agregó López Obrador. Punto. Punto.